Mientras que para la categoría juvenil A del equipo de Chelajú también habrá participación y encuentro interesante a partir de la una de la tarde el partido frente al conjunto de la nueva Concepción, equipo dirigido por el técnico Luis Claudio de Oliveira que se preparó durante la semana también para ir a cumplir con el compromiso y tener ahí la participación por parte de las fuerzas básicas en el fútbol guatemalteco visitando al conjunto de la nueva Concepción. También marchan bien al final las dos categorías ahí buscando en el cierre de lo que es la primera vuelta tanto la juvenil A y B pues su clasificación el próximo fin de semana va a estarse dando por concluida la primera vuelta de este torneo así que va a ser interesante ver cómo pues se da la participación de ambos equipos este próximo sábado frente a la categoría del equipo de la nueva Concepción harán el viaje y tendrán el partido también pues para cumplir esta jornada en el torneo fuerzas básicas. Escuchemos a los protagonistas porque también platicaron con Lente Deportivo y eso nos comentan acerca de la participación que se ha tenido y el desarrollo futbolístico que requieren los jóvenes. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bien, hemos trabajado para este partido, hemos bajado todos, estamos completos y primero yo nos saqué un resultado allá en la nueva. Sí, pues es tu partido hace una semana precisamente también en condición de visita y ahora pues se repite esa participación para cerrar el próximo fin de semana en casa. Sí, tuvimos una fuerte visita allá así que ahora vamos a revertir las cosas para sacar una victoria. ¿Qué tal, cómo les fue en el torneo en el partido pasado? Pues bien, gracias a vos bien, un buen empate digo yo. ¿Y ahora pues preparados para ir a enfrentar al equipo de la nueva? Sí, como le digo ya metidos, enfocados, hemos trabajado bien en la semana y primero ya se nos van a ver las cosas. ¿Qué tal, cómo ha visto el desarrollo de este torneo? Pues bien, todo bien, hemos visto que nuestros compañeros están comprometidos y enfocados en el trabajo. ¿Y en tu categoría? Pues usted también ha sido parte de Selección Nacional. Sí, gracias a vos, se me ha dado la oportunidad de ir a ser seleccionado y ahí vamos. Ya preparados, preparándonos para este nuevo encuentro, para dar lo mejor de nosotros. ¿Tal, cómo fue la última jornada que se jugó fuera del Mario Camposeco? Eh, fue un poco complicado, pero te digo, te miento si te digo que yo fui con ellos porque no jugué, va. Pero sí, este, por lo que yo sé, sí, sí estuvo duro, pero se trajo un punto. Y ahora, bueno, que también se ha tenido participación y ha sido convocado también con la categoría especial del equipo mayor. Sí, este, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad, se me han dado las cosas. Creo que el esfuerzo lo he puesto y pues gracias a Dios se me han dado las cosas muy bien. ¿Y este fin de semana visitan al equipo de la nueva Concepción? Sí, este, sabemos que va a ser un partido muy duro. Este, el calor, quiera o no, siempre afecta un poco, pero siempre tratando de dar lo mejor a cada uno de nosotros y para sacar un buen resultado de visita. Y acá es el cierre de esta primera vuelta, ¿cómo analiza usted la participación del equipo? Eh, se va en un buen puesto. La verdad estamos peleando clasificación y esperamos cerrar bien contra Azucha.